¿Qué tal, seguidores de Guardia Nocturna? Los saludo con mucho gusto. Iniciamos nuestro recorrido nocturno y nos hemos trasladado hacia Avenida Reyes Heroles. Esto en el municipio de Guadalajara, la colonia más cercana se llama Barrio 5. En este lugar un motociclista que circulaba sobre los carriles, sobre el carril para los ciclistas, atropelló a una persona. Ambos murieron tras el fuerte accidente. Presentan importantes lesiones en sus cabezas. Ya fue confirmada la muerte por paramédicos municipales, quienes aún permanecen en la escena. Familiares han llegado para identificar a sus seres queridos. Les repito, todo sucede sobre los carriles de la ciclovía. Así mismo nos informan a través de nuestras redes sociales, nos reportan que este mismo camino, esta ciclovía es utilizada frecuentemente por los motociclistas, quienes se valen de este camino para evitar los topes. Así mismo circulan a alta velocidad. Y bueno, en esta ocasión terminó en una terrible tragedia. El motociclista atropelló a un joven de aproximadamente 20 años. Así mismo también el motociclista tiene una edad aproximada también a los 20 años. Y bueno, es una tragedia lo que ocurre aquí sobre Avenida Reyes Heroles, a la altura de la colonia Barrio 5, en el municipio de Guadalajara. Ahora vemos que la ambulancia ya se retira del lugar. Estamos en las inmediaciones del Cerro del Cuatro. Y bueno, ya hay elementos de la policía vial que han acudido para realizar el peritaje pertinente. Y bueno, es el saldo de dos personas fallecidas debido a que los motociclistas nos reportan, utilizan la ciclovía para circular a alta velocidad y de esta manera evitar los topes que se encuentran o que se han colocado en este lugar. Sobrevenida Reyes Heroles. Se encuentra con el peatón, lo atropella a alta velocidad y ambos mueren. Los motociclistas presentan lesiones importantes en la cabeza. El motociclista no presentaba casco en el momento del percance y ambos desafortunadamente murieron antes de que llegara la ayuda médica. Para las personas que recién se conectan a esta transmisión en vivo, todo sucede sobre la unidad Reyes Heroles, municipio de Guadalajara, la colonia que ven a las espaldas de este lugar de los hechos se llama Barrio Cinco. Estamos en las inmediaciones al pie del Cerro del Cuatro. Todo sucede cuando un motociclista a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje circulaba a exceso de velocidad sobre los carriles de la ciclovía y es que no se percata que venía caminando una persona, un peatón, al que lo atropella brutalmente y ambos mueren tras el fuerte percance. Estoy leyendo sus comentarios, gracias por el favor de su atención. Estamos leyendo, nos preguntan qué motocicleta era. Bueno, la única motocicleta que vemos en el lugar es esta. Sin embargo, bueno, ya la han movido. Suponemos que es la motocicleta. Por supuesto no nos podemos acercar más debido a que los familiares están muy sensibles debido a la muerte de sus seres queridos. Estaremos ahorita pues indagando sobre lo ocurrido con las autoridades viales que nos darán la información con lujo de detalle. La misma estaremos brindando la información, la estaremos detallando en breves momentos en nuestra red de información. Hay puente, por lo que no tendremos noticiero, pero esté pendiente porque estaremos brindando toda la información que nos brindan las autoridades en nuestras redes sociales de Guardia Nocturna Express y también de Tráfico ZMG. Bastantes familiares de las personas fallecidas en la escena y, bueno, están los cuerpos en este lugar que les muestro en las imágenes. Ambos fallecidos de una edad aproximada a los 20 años y la única motocicleta que podemos ver es esta, por lo que presumimos que se trata de esta. No tenemos la certeza, bueno, estaremos al pendiente de lo que nos digan las autoridades viales que ya, como pueden ver en las imágenes, ya se encuentran en la escena, ya se están entrevistando con posibles testigos y con algunas personas que se encuentran en el lugar, familiares también de los fallecidos. Para las personas que recién se conectan a esta transmisión en vivo, nos encontramos sobre Avenida Reyes Heroles, a la altura de la colonia Barrio 5, en el municipio de Guadalajara. Todo sucede sobre los carriles de la ciclovía, al decirle testigos, los motociclistas suelen circular por este lugar, alta velocidad, por este carril para los ciclistas y es que pues atropella a un peatón que caminaba por el lugar. Seguimos leyendo sus comentarios. Allá andan todas las noches subiendo y bajando hasta de 4 por moto, jugando carreras y esquivando carros. Nos comenta Oscar Hermosillo, muchas gracias por tus comentarios. Que descansen en paz. Por supuesto son dos jóvenes de una edad aproximada a los 20 años. Sin embargo, esta es información preliminar. No tenemos información sobre su edad exacta ni de su identidad. que sigan pasando, jugando carreras. Ahí están las consecuencias. Nos comenta Julieta Flores Guillén. Pues sí, son las consecuencias de utilizar estos vehículos de manera imprudente y sobre todo circulando sobre estos carriles exclusivos que dan seguridad a los ciclistas. Seguimos leyendo sus comentarios. Muchas gracias por el favor de su atención. Repito la información. Son dos hombres de aproximadamente 20 años de edad los que fallecieron. Todo sucede cuando una persona que circulaba a bordo de una motocicleta utilizaba los carriles exclusivos para ciclistas y bueno, es que choca o atropella a un peatón que también se encontraba en el lugar. Ambos mueren casi de manera instantánea. Hace unos momentos se reactivó la ambulancia y en el lugar se encuentran los familiares, los seres queridos de estas personas que fallecieron. Policías viales en la escena ya están realizando las respectivas labores para comenzar con las respectivas indagatorias de lo ocurrido. Efectivamente, los motociclistas siempre invaden el carril de las bicicletas. Ojalá dejen de hacerlo, nos comenta Floret Arisa. Gracias por tus comentarios. Bueno, ya se está colocando un amplio acordonamiento para retirar a los seres queridos y realizar con la toma de fotografías de la escena de la muerte y de esta manera también iniciar con las debidas indagatorias. Ya podemos ver la motocicleta. Suponemos que es esta. También permanece en alguno de sus seres queridos. Y del otro lado también, más de este lado, podemos ver a otro, a la otra persona que falleció. Desde esta distancia, no podemos saber cuál de los dos era el motociclista. Sin embargo, bueno, estaremos a la espera de que las autoridades nos den la información oficial de lo ocurrido, misma que podrán consultarla en breves momentos a través de nuestras redes sociales. No andaban jugando carreras. ¿Mándo usted? No andaban jugando carreras. No. ¿Qué estás diciendo? No hemos dicho que estaban jugando carreras. Sí, ahorita. Aquí estoy viendo. Levantando faldos mejor. Ajá. Bueno, pues aquí algunos familiares pues están sentidos, entendemos. ¡Ey! ¡Oye, joven, joven! ¡Ey! Voy a hacer que te arresten. ¡Jefe! ¡Once por este, no! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Es mi cuñado, él! ¡Ah, bueno! ¡Sí, disculpa! ¡Jefe! ¡Once, no! ¡Tienen! ¿Eres de la prensa, tú? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es nada! ¡Es por el... ¡Es por el... ¡Sí, yo entiendo! ¡La situación! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo comprendo la situación! ¡Suscríbete!